Es un foco de infección enorme esto, enorme. Es un foco de infección que tú te das cuenta, no te estoy dando mentiras, porque también las aguas negras están viniendo de allá para acá, están corriendo. Cuando llegábamos a la presidencia, los funcionarios que están ahí nos trataban como, no sé, siéntate ahí, siéntese ahí. Yo me enfadaba una hora, dos horas y llegaban otras gentes, pues ya llegaban con entacuchaditos y todo, esos iban para adentro. Gracias por ver el video. El problema ese era de Japama, a ella le dijeron, y ella se enfadó y dijo, yo no voy a estar batallando con este tipo de vida aquí, con este del socavón y luego lo del dren y que nos inundamos. Vendió la casa y se fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!